No solamente la línea, la proyección del Delta, o sea, la fachada atlántica del Delta Macura afectada, sino además nos encierra porque tienes la delimitación construida, que ya está hecha, en una línea así, si tú pones la línea del tamaño, hay un encierre, por lo tanto nos quita plataforma continental a nosotros, que está llena de petróleo, toda esa zona, petróleo y gas, y riquísima, en materia de pesquera también, entonces tú no puedes, claramente debería haber una salida, y ahí nosotros tenemos que estar presionando porque, ¿qué ha sucedido? Con nuestra nota, se impidió que la Comisión de Límites de las Naciones Unidas decidiera sobre el tema, tenía que decidir si aprobar o no, normalmente se aprueba, porque geológicamente, o sea, geológicamente, la Uyana tiene todo el derecho de ampliar la plataforma, ¿por qué? Porque tú sabes que la plataforma es hasta el, que llega hasta el distrito continental, hasta la inmersión, la, sí, es la continuación del territorio continental hasta 200 millas de la parte jurídica, o sea, todo el mundo tiene 200 millas de plata por la democracia, aun cuando no exista geológicamente, pero si tú, geológicamente, va más allá, lo que pueden pedir, es ir más allá, y entonces, la Comisión de Límites hubiese aprobado, afortunadamente reaccionamos a tiempo, y ¿qué hicieron? Nombraron una subcomisión, dijeron que lo iban a pasar a una subcomisión, que no ha sido nombrada, pero ahí está el problema de fondo, el Roy Chattern, en cambio está en Washington, debería tener un equipo de dos personas, por lo menos, trabajando en ese tema en Nueva York, deberíamos, porque hay que hacer lobby, ante todos los miembros de la, porque nosotros además no somos miembros de la Convención de Derecho del Mar, tenemos ese ámbica, por la razón, por la isla de aves, por los móviles, entonces, pero, tenemos que insulir, tenemos que, llamado roca de aves por los, claro, por la que hay caricón, no genera, ahí sí es verdad que están jodidos, porque nos reconoció Estados Unidos, Holanda y Francia, ahí sí es verdad que no hay discusión, pero, a mí no quieren, se nos vayan, por eso hay que cuidar, porque, desde cuando el agua, cuando pasan huracanes, los huracanes, por eso hay que fortalecerles, de todas maneras, lo que te quería decir es que, ese tema, si nos descuidamos, van a nombrar una subcomisión, quién sabe qué miembros de pronto son, ellos sí están haciendo lobby, y entonces de pronto meten, meten allí, a dos o tres países caribeños, le meten un a otro del Cama, Huerta y Tal y tal, y nos toman la decisión, y nos vamos a dar, allí, debería haber una persona encargada de seguir ese proceso, por eso, ni molestia, con la Torre de Chávez, de cinco caribeños, y nos va a poder hacer ninguno de los cinco bien, entonces, ese hay que insistir, además, eso demuestra el descuido, porque, además, vamos a entender, la demostración que al presidente Chávez no le interesa, se debe a dos hechos fundamentales que hay que entender, en el 2004, tomó la decisión, ustedes saben, durante todos los años de la República Civil, una de las maneras de presionar a Uyán, para que negociaran, era, dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, era que nos oponíamos a toda inversión de transnacionales en el desequilibrio. Yo quería preguntarle eso, ¿cómo funcionaba eso en la práctica? Funcionaba que nosotros declarábamos que nos oponíamos a cualquier, cuando sabíamos que había alguien interesado en una concesión, ¿no?, se daba y se mencionaba, eso le creaba un mínimo de fastidio para que Uyán entrara en conversaciones. Y vamos a ser cierto, Uyán ha estado, públicamente nunca lo ha dicho, pero privadamente ha estado en la disposición de empezar a hablar, claro, vamos a entenderlo, cuando dentro del Acuerdo de Ginebra, cuando se habla de una solución más falcónica y aceptable para ambas partes, les puede imaginar que aquí no van a dar las dos terceras partes del territorio que ellos consideran propias.